Desde hoy Ya me cansé de rogar y aferrarme a ti El amor encontraré por fin Por eso olvídate, olvídate que volveré a tu casa a rogar Olvídate, olvídate que yo te vuelva a pedir perdón Por eso olvídate, olvídate ya me cansé de esperar por ti Olvídate, olvídate que mi mundo alguien cambiará sin ti Desde hoy Dejo de pensar en ti mi amor Desde hoy Ya nunca más volveré a sufrir Desde hoy Ya me cansé de rogar y aferrarme a ti El amor encontraré por fin Por eso olvídate, olvídate que volveré a tu casa a rogar Olvídate, olvídate que yo te vuelva a pedir perdón Por eso olvídate, olvídate ya me cansé de esperar por ti Olvídate, olvídate que mi mundo al fin cambiará sin ti Por eso olvídate, olvídate, olvídate que yo te vuelva a pedir perdón Por eso olvídate, olvídate ya me cansé de esperar por ti Olvídate, olvídate que mi mundo al fin cambiará sin ti Por eso olvídate 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 Olvídate